Este episodio estuvo maravilloso, realmente maravilloso, tres temporadas estupendas, así que me encantaría que por favor lo apoyaras con un poderoso like, lo compartieras, sé que no soy mucho de estar haciendo este tipo de peticiones, pero es que realmente este episodio se merece, se lo merece, realmente compártelo, dale un poderoso like y quédate todo el video porque hay cosas que me llamaron mucho, mucho la atención y es el hecho de que le das minutos a alguien y aún así no está contento, bueno, en fin, jugadorazos, vienen, en fin, van a haber muchas cosas, muchas sorpresas en este episodio, así que por favor míralo todo porque en serio no te vas a arrepentir, vamos a encontrar, bueno de hecho encontramos unos jugadores que no creerás su potencial y su modo de juego o su forma de rendir es brutal, así que quédate poderoso like, ya sabes, atento porque tal vez mañana vamos a iniciar la segunda temporada con el Morcam, así que déjame los fichajes en el comentario fijado de este video, sin más iniciemos porque esto está, está muy, 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 muy chévere realmente, let's play Nunca he hecho un modo carrera y mucho menos un reconstruyendo con este Bayern 04 pero últimamente está muy de moda en los comentarios y por ende hay que hacerlo, hay que intentarlo, este equipo se encuentra en Champions, teníamos o tendremos que conseguirlo en la primera temporada pero pues obviamente yo lo veo demasiado, demasiado complicado, aunque me llamó o me llama mucho la atención porque en su plantilla tiene unos 3 o 4 jugadores muy, muy buenos, muy interesantes con potenciales superiores a los 87, 88, 89, 90 e incluso 92 Gran, gran equipo, en este momento nos dice que tenemos 47 millones de transferencias para transferencias, perdón, de presupuesto el valor del club ronda los 446 millones, números que debemos tener en cuenta como siempre para ver hasta donde llegamos, recuerden que son 4 temporadas bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a iniciar un reconstruyendo épico chicos, aquí no hay otro objetivo que ganar la Champions, 4 temporadas ya lo saben 47 millones a esto sumémosle el 60%, estaríamos hablando de unos 70 y pico de millones, 72, 73 millones de presupuesto entonces veamos que nos da el Leverkusen, ya dije que tiene una plantilla muy interesante, ya mismo la vamos a analizar el Leverkusen ascendió por primera vez a la Bundesliga en 1979 y ganó su primer título nacional en 1993 ¡Wow! cuando enfrentó al segundo equipo del Hertha Berlin en la final de la Copa agregó una Copa Nacional a su vitrina de trofeos el Bayern Leverkusen fue el primer club fundado por una compañía para jugar en la Bundesliga en 1988 ganaron la Europa League, quiere decir que no han ganado una Champions por ejemplo, nosotros lo vamos a intentar, vamos con todo, vamos a darle lexplay a este episodio, nos vemos en la plantilla y pónganse cómodos esta plantilla como la pueden ver a mí me encanta, realmente me encanta, pero sé que necesita unos cuantos retoques unos pequeños retoques, que bueno no estoy muy seguro si sean tan necesarios, pero yo los voy a hacer que carayas, como delantero centro tenemos a Bowland, que pues no digamos que está mal, pero pues tiene 26 años y su crecimiento está muy bajo, tiene 82 de potencial, de valoración global perdón, y potencial de 83 así que me gustaría, al menos tal vez esta temporada lo dejemos, pero para la próxima me gustaría traer un poco o alguien más potente por otro lado tenemos a Lucas Salario, que bueno, está muy muy justico, tiene 80, perdón, 79 de valoración global de valoración global y 80 de potencial, lo cual me indica que podríamos traerle un reemplazo, pero no estoy muy seguro por otra parte este señor, que no sé cómo se pronuncia su nombre, tiene 76 de potencial y pues no le veo tampoco mucho futuro con nosotros, así que lo vamos a poner en venta y ya veremos a ver qué conseguimos por ahí, en el mediocampo estaría el señor Havertz que pues obviamente 92 de potencial, de 92 a 94 de potencial aproximadamente para sustituirlo tendríamos a Miri, que también cuenta con un potencial de 85 o 87 más o menos, o sea que el mediocampo está perfecto, por otro lado, en estas dos posiciones este señor está bastante veterano, tiene 31 años, no tenemos aquí, tendríamos también a este más bien, dejémoslo aquí, dejemos a este señor Demir Bay, Demir Bay, Demir Bay potencial, perdón, valoración global de 82 y potencial aproximado de 85 sin lugar a dudas va a ser el titular, por otro lado este señor Aranguis, tiene valoración global de 83 su potencial está estancado ya que tiene 30 años y está en venta, muchachos, está en venta si lo necesitan, se los vendo, o sea que nos, en este momento creo que necesitamos traer alguien para este, para este pedazo, digamos de aquí, traer un par de jugadores para esta posición, a ver qué tal nos va, alguien que definitivamente es irreplazable irreemplazable chicos, valoración global 82, el señor Leon Bailey, un viejo conocido por todos, potencial de entre 88 y 90, para sustituirlo tenemos a Diaby, que también nos ofrece un increíble potencial de 85 a 87, muy, 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 muy buenos potenciales, este señor Verarami no tiene crecimiento, está bastante estancado, tiene 82 de valoración global, pero Paulinho, que sí, bueno, creo que nos va a ofrecer mucho rendimiento, nos ofrece 86 a 88 de potencial, le pongo yo 87 de potencial, entonces esas dos, digamos que la delantera y toda la delantera como tal, va a estar protegida, va a estar bien, al menos en la primera temporada, creo que no necesitaríamos hacer cambios, de pronto aquí vamos a reforzar esta posición con un hombre de contención, la defensa la tenemos muy bien con Rexos, que tiene evaluación global de 75 y potencial aproximado de 86 a 88, Jonathan Taques ronda los 88, hasta 90 podríamos sacarle, como laterales, muchachos de laterales no estamos muy bien, este señor Weiser, lateral izquierdo, perdón, perdón, lateral derecho, 82 de potencial, nos colaboraría para la próxima, para esta inminente campaña, Bender con 30 años, creo que, bueno, lo dejaríamos solo una campaña y para la próxima lo cambiaríamos, lo mismo nos pasa en este sector, Windell nos ofrece un buen potencial chicos, 80 de potencial, bueno, no mucho, pero ahí con él nos podemos bandear esta primera temporada, aunque tengo pensado traer uno un poquitico más top para esta posición, porque este señor que tenemos ahora mismo en pantalla como recambio, sin Graven, sin Graven, 23 añitos, pero tiene muy poco potencial, tiene 77, entonces voy a traerme a reforzar esta posición, aquí no tenemos mucho de qué hablar, digamos que los porteros estamos mal, tenemos este señor que no tiene potencial, está totalmente estancado, pero pues lo dejamos esta campaña, para sustituirlo tenemos a Oscar, pero 35 años creo que se va y este Long está joven, pero tiene muy poco potencial, 72 nada más chicos, entonces ¿qué vamos a hacer? voy a buscar un hombre de contención, voy a buscar un lateral izquierdo para iniciar esta primera temporada y tal vez un delantero si el dinero nos alcanza, vamos a mirar qué dinero tenemos, ahí dice 75 millones, entonces veamos, dependiendo las ventas que hayan chicos, vamos a asegurar este partido, dependiendo las ventas que hayan, estamos en el torneo de pretemporada, pues veremos si podemos traer un muy buen delantero, pero pues no sé, igual con Boblan y el argentino ahora mismo con Lucas Alario, creo que podríamos avanzar chicos, nos vemos más adelante en el primer partido de Champions, bueno primero vamos a mirar los fichajes y luego vamos a mirar los fichajes, veamos a ver qué compro y luego regreso con ustedes. Los fichajes hechos para esta temporada muchachos, un medio centro defensivo de, con una valoración más bien de 76 y un potencial aproximador de entre 85 y 87, el señor Ibrahim Zangaré, procedente del Toulouse de Francia, pues nos promete reforzar esta posición chicos, esperemos que no nos hayamos equivocado, edad 21 añitos, la fuerza es la mayor virtud de este señor, fue comprado por un valor de 11 millones 500, su valor comercial es de 11 millones y pues creo que hicimos una muy buena venta porque está muy joven, continuemos. Como delantero centro chicos, he hecho un cambio aquí argentino, un cambio totalmente argentino, hemos vendido a Lucas Alario y hemos traído a Nicolás González con 21 añitos de edad, 72 de valoración global, un potencial aproximado de entre 83 y 85, le pongo yo, números que pueden mejorar, claro que sí, un valor de 5 millones 800, creo que fue una muy muy buena venta, ya que Lucas Alario lo vendimos más costosito. Y por último, un lateral izquierdo que lo necesitamos sí o sí, 19 millones 500, su valor comercial es de 15 millones y medio, tiene 22 añitos, 79 de valoración global, números muy 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 chéveres, 88 de energía, salto 81 y 81 de barridas entre lo más destacado de este joven, con 22 añitos procedente de Leicester City y un potencial aproximado de entre 85 y 87 más o menos, creo que era el fichaje que necesitamos de, bueno, para esta campaña. Ahora veamos las ventas chicos, no hemos comprado más, no hemos fichado más, hemos vendido este señor con 31 añitos por 7 millones 700 a la vez, este chico también al Bordeaux, Bordeaux, perdón, 24 años, 4 millones, no tiene crecimiento, está totalmente estancado, este señor ya está bastante veterano, 35 años, 1 millón 900 mil y Lucas Alario que lo hemos vendido por 26 millones 500 y Alayax tiene 26 años, pero creo que me apuesto más bien por este señor González con 21 añitos y 5 millones 800. El mercado de transferencias ha terminado, miren a Adams, miren a Steven Plaza, qué buenos jugadores se ven ahí, este año el FIFA sí nos muestra jugadores de verdad, es que el año pasado nos mostraba unos trancos en esta sección, pero bueno chicos, vamos a iniciar, ya ha iniciado la liga, tenemos ya el, y esta más o menos sería la plantilla con la que vamos a, bueno, aquí vamos a darle titularidad a este señor, Havers también, titular, aquí estos van a ser los titulares, y vamos lentamente dándoles entrenamiento a nuestros muchachos, déjenme ver una cosa, déjenme ver una cosa por aquí, Chiwell es titular, sin lugar a dudas Chiwell es titular, chicos ya tenemos algunos entrenando, miren aquí están, pero bueno, vamos directamente al primer partido de Champions, a mirar qué grupo nos queda. Bien muchachos, este equipo que se encuentra en Champions, bueno, le toca compartirlo con, bueno, más bien, le toca compartir grupo con el Lokomotiv de Moscú, el Atlético de Madrid y la Juve, la Juve, bastante complicado este grupo, chicos, lo veo bastante difícil, creo que la plantilla está perfecta, ahí sí, creo que sí, vamos a ver, simular partido, iniciamos la Champions, chicos, primer partido, somos locales, Lokomotiv de Moscú y nos dicen que ganamos 2 por 1, perfecto. Vamos de visita a la Juve, muchachos, visitemos la Juve, Bayern 0-4 y hemos sido brutalmente goleados. Vamos contra el Atlético de Madrid en esta ocasión, chicos, lo recibimos en casa, partido duro y guau, qué golear que nos han pegado los equipos grandes. Chicos, volvemos contra el Atlético de Madrid y si nos golearon en casa, no quiero saber qué pasará en el Wanda, vean, increíble, creí que nos iban a golear más. Chicos, vamos contra el Lokomotiv de Moscú, qué pasará, 2 por 0, qué bien, es el único equipo que le pudimos ganar, qué cosas, ¿no? Este es el grupo de Champions en el que estamos, obviamente, vamos con una diferencia de goles menos 5, estamos perdiendo, estamos siendo eliminados, eso quiere decir que ni siquiera ganándole hoy a la Juve, podríamos, porque tendríamos exactamente 9 puntos, completaríamos y aún así la Juve seguiría por encima nuestro, así que, obviamente, estamos eliminados ya de lo que sería esta Champions, vean, y le dimos un buen partido, increíble. Muy bien, vamos a finalizar la temporada y ya una vez finalizada, veremos, tratemos de posicionarnos al menos, chicos, en lo que sería la Champions de la próxima temporada, la cosa está bastante difícil, como pueden ver aquí, miren, tenemos un noveno lugar, así que no creo, bueno, nos toca luchar, luchar bastante y bueno, eso no es nada, nada, nada satisfactorio, a pesar de que está jugando, como pueden ver ahí. Chicos, voy a finalizar esto y pues nada, ya veremos qué sucede. Chicos, una de las situaciones más complicadas que hemos tenido en los últimos reconstruyendo ha sido esta, de hecho, la más complicada, nuestro jugador con más potencial, nuestro jugador estrella decidió irse, no hay forma de, a pesar de que era titular, después de la eliminación en Champions, este señor se ha querido ir, como pueden ver, el Real Madrid había pagado la cláusula, entonces, esto es un golpe durísimo, tenemos a alguien para sustituirlo, pero solo de momento, como pueden ver, aquí está, a pesar de que tienen minutos, no entiendo, también Zangaré, está un poco molesto, no entiendo, no entiendo, no entiendo por qué, si está jugando, está jugando bastante y bueno, en fin, chicos, voy a terminar esto y nada que hacer. Chicos, ante la indiscutible ida de Havers, hemos traído a Anderson Taliska, procedente de la liga china, este señor o este brasileño con 26 años de edad, sé que está un poquito avanzado, pero pues fue lo que pude, fue lo que se me acomodó al presupuesto y a las necesidades, obviamente. 26 años, valoración global 84, potencial de entre 88 y 90 aproximadamente, este señor llega por un valor de 51 millones 400 y espero que haga el trabajo de Havers a la manera, a la mejor manera posible. Por aquí vemos, Havers se fue por 87 millones al Madrid, al fin nos ganamos, digamos que unos pesos ahí y pues nada que hacer, chicos. Así las cosas en el club se ponen bastante complicadas, miren, porque también este señor se encuentra molesto, ya logramos sanear las asperezas o limar las asperezas más bien con Zangaré y ahora es este cucho, este señor, perdón, cucho, no, no hay ningún cucho. Vamos aquí a darle minutos a este señor. Chicos, ahora sí, me dispongo a rematar esta temporada. A ver, pongámoslo por aquí, a ver, y vamos a darle aquí minuticos para que empiece a conocerse en el club, muchachos. Continuemos. La temporada ha terminado, muchachos, y nosotros tenemos un séptimo lugar realmente vergonzoso. Bueno, pero no importa, no importa realmente. Es la primera, chicos, no le veo mucho problema. Como de costumbre, el Bayern se ha llevado la liga con 85 puntos, pero no hizo tantos. El Lipsy, 80, muy bien por el Lipsy. El Dortmund con 79 y el Frankfurt a la Champions. Nosotros creo que seguimos en la Europa League, muy posiblemente, claro, con el Mönchengladbach, el Wolfsburgo y el Hertha Berlin. Chicos, los descendidos podrían ser, son de hecho el Unión-Berlín, el Paderborn y el Dusseldorf. Veamos otras competiciones. Por aquí dice que la Focal se la ganó el Múnich, o el Bayern. La Copa Continental se la ganó la Lazio, no la ganó a nosotros. La Supercopa para el Liverpool. Y el Manchester City se ha quedado con la Champions League. Por otra parte, el United se quedó con la Europa League, chicos. Nosotros vamos a rematar la temporada. Entonces, siendo así, chicos, vamos a finalizar esto. Veamos a ver la próxima temporada, chicos. Revisión de la temporada. No estamos del todo satisfechos, ya lo sé. Y por poco me despiden, muchachos. Vamos a la siguiente temporada, la segunda, y vamos a tratar de mejorar esto. Creo que tenemos que hacer fichajes, hacer un par de ventas. Veamos qué sucede en la segunda temporada. Muy bien, inicia la temporada y, por supuesto, con ella los fichajes. Trajimos un muchacho que hace tiempos quería traer. Y por fin, chicos, por fin hemos salido de Aranguís, el chileno, y ahora hemos traído un argentino llamado Nicolás Domínguez. Una valoración global de 78 y un potencial impresionante de 88 entre 88 y 90. Es decir, que este chico puede ser para el medio campo la mejor opción que pudimos encontrar. Como pueden ver, sus números son de escándalo, chicos. Energía 95, 88, aceleración, salto 88, 87, agresividad, agilidad 85 y pase corto 85. Es sencillamente increíble este señor. Es sencillamente increíble, muchachos. Valor, 22 millones. Creo que no estuvo tan caro. Teniendo en cuenta, bueno, vale 18, pero muy seguramente va a valer 100 millones, chicos. Vamos con otros dos fichajes que hicimos. Procedente del Nápoles, chicos. Portero que necesitábamos. Este ya es un viejo conocido en el canal, chicos. Alex Meret, 23 años. Potencial aproximado de 88 entre 88 y 90. Baronación global 80. 80, perdón. Y su más destacado, o lo más destacado son sus reflejos que están en 84 y su estirada en 82, chicos. Ha llegado al club por 26 millones. Procedente del Nápoles, ya lo dije. Y es el idóneo para, bueno, para nuestra portería porque estamos grave de porteros. Y como lateral derecho, tenemos el mejor lateral derecho que creo yo tiene el juego ahora mismo. El señor Aaron Wan-Bissaka. Procedente del United, 44 millones dimos por él. Sus números son de escándalo, chicos. No hay necesidad. Simplemente, o sea, solo mírenlos. Mírenlos y con eso ya tienen toda una idea. 22 años. Procedente del United, 44 millones, chicos. Potencial aproximado de entre 88 y 90 también. Todos fueron potenciales brutales en estas, bueno, en este mercado. Veamos qué fue lo que se vendió. Se vendió Aranguis, Charles Alain, Aranguis, perdón, por 30 millones. Bueno, 31 añitos, 82. Ya estaba bajando su media. Creo que era el tiempo idóneo, por eso trajimos a Nicolás. Y por último, a este señor Lars Bender, que ya estaba con 31 años de edad también. 11 millones. La verdad, perdimos dinero porque la temporada pasada daban 13, pero bueno, en fin. Queda su hermano Bender, pero pues creo que nos ayudaría esta próxima temporada porque no nos alcanza el dinero para fichar un gran delantero, perdón, un defensa central. Chicos, vamos a darle inicio a la temporada porque de hecho ya inició, ya estamos en la Europa League, nuestro, bueno, rol de eliminatoria. Bueno, esto es como a ver quiénes van y quiénes no van. Voy a simular esta temporada, chicos. Ya veremos qué sucede. Nos vemos al final de la misma. Llegamos al final de la temporada, chicos, y fue, digamos que bien. Nos fue bastante bien desde mi punto de vista, ¿no? Conseguimos un tercer lugar. Logramos colarnos en puestos de Champions, 71 puntos. El Dortmund con 86 y el Bayern con 85. Junto con el Leipzig, que también tiene 71. Logramos superarlo por poco. Bueno, diferencia de goles, pongo. Bueno, nos vamos a Champions y a la Europa League, perdón, sería el Werder Bremen, el Schalke, el Hoppenheim y tal vez el Mönchengladbach. Por aquí nos dice que el Hannover, Friburgo y el Hamburgo descienden, muchachos. Veamos aquí partidos jugados 34, perdón, partidos jugados y partidos jugados nuestros 34, ganados 20, empatados 11 y perdidos 3. La verdad perdimos muy pocos partidos en la liga, pero pues estuvo bastante reñida. Bastante, bastante reñida. Veamos otras competiciones. Por aquí nos dicen que la focal, la del torneo local, es nuestro. Por aquí también nos dicen que, bueno, estos son las finales de las eliminatorias de ascenso, el Dusseldorf. La Supercopa de Europa para el City, la Champions para el Atlético de Madrid y la Europa League para el Arsenal. Nosotros con este glorioso cuarto lugar, pues creo que quedamos bastante, bastante bien. Por aquí tenemos goleadores. Sí, señor, tenemos a Taliska con 14 goles. Es el único goleador que tenemos por ahí. Royce, el goleador de la temporada junto con Rafa. Muy bien. Hazard, Thorgan, Hazard. Chicos, finalicemos esta temporada y veamos a ver qué nos depara la segunda, perdón, la tercera temporada, que vamos por Champions y tenemos que hacer. Tengo que darles una noticia, una noticia que cometí el error. Chicos, no, lo olvidé, lo olvidé. Hemos vendido a Bowland por 82 millones. Chicos, lo olvidé, olvidé, Dios. Y lo iba a hacer y no entiendo por qué olvidé. Lo vendimos, chicos, porque se puso pesado. Ya saben que se ponen pesado. Y bueno, ofrecieron 82 millones por Bowland y simplemente lo vendí. Así que tenemos que traer un delantero centro en esta próxima temporada. Como pueden ver, chicos, lo hemos vendido al City. Miren, al señor Bowland con 28 años, 86 de valoración global. Lo hemos vendido porque, como dije, se puso, digamos, empezó a pedir un poco más. Igual, de todas formas, con los 28 años me animé a venderlo y fue, bueno, 82 millones. Creo que fue bastante bien la venta. No olviden que tenemos a Nicolás Domínguez. Este señor también, Belarabic, está vendido y se unirá. Este lo vendimos en el, bueno, la temporada anterior. También, es que no sé por qué olvidé, chicos, olvidé decirles estas ventas. Se unirá el Bayern Múnich. Este señor fue vendido por 22 millones. No entiendo, no entiendo. Estoy mal. Estoy mal, mal. Muy bien. Voy a mirar qué fichajes hago y ya vuelvo con ustedes. Ha iniciado la temporada, chicos. Y como pueden ver, bueno, tenemos fichajes. Hemos traído a Samuel Chukwese, un nigeriano, supongo, procedente del Villarreal, chicos. Tiene una valoración global de 80 y 1 y un potencial de entre 85 y 86. La verdad está bastante, bastante bien este muchacho porque se nos juega el Arabi y pues necesitábamos alguien con estos números para que le ayudara a Paulinho en esa zona. Creo que es una gran, gran opción este señor Chukwese. Vamos con otro fichaje. Muestra ahí este señor, procedente del Real Valladolid, por 10 millones. El fichaje anterior valió 23 300, el señor Chukwese, pero este señor valió 10 millones nada más. Tiene 74 de valoración global y un potencial aproximado de entre 85 y 86. Creo que está bastante bien. Sus números no están nada mal. Como defensa central creo que está maravilloso. Continuamos con el último fichaje. Pues es nada más y nada menos que la bestia procedente del Manchester City, perdón, United, pero en realidad en esta ocasión ya lo tenía el Nápoles. Lo hemos traído procedente desde el equipo italiano por 98 millones 500, porque como saben vendimos también a nuestro Bowland. Teníamos a Jovic, pero estaba un poco más costoso. Me parece mejor en los números de este señor. Y también teníamos a el mismísimo Timo Werner, pero hombre, este señor fue el elegido. Jovic me salía como por 117 millones y este lo logramos sacar en 98. Tiene, está, bueno, al 100% en 5 días. Está lesionado, chicos. 23 añitos, potencial aproximado de 88 a 90. Yo le pongo 90 más o menos a Rashford. Muy bien, chicos, continuemos. Vamos rápidamente a ver qué tenemos en Champions. Ventas. Bueno, aquí no hemos hecho ninguna venta. Las hicimos en la temporada anterior. Temporada finaliza el mercado de fichajes, el mercado de invierno. Vamos aquí a darle y vamos a nuestro primer partido de Champions. Vamos a ver qué sucede, chicos. Chicos, hemos quedado en el grupo A. Es un grupo que lo veo bastante complicado. Locomotiv, Benfica y Barcelona. Bueno, Benfica y Barcelona lo veo bastante difíciles, chicos, pero pues bueno, no hay nada que hacer. Vamos a enfrentar. Recibimos al Benfica en casa. Veamos qué sucede. Esperemos ganar. Esperemos que saquemos un 0-0. Adiós. Muy bien, visitamos al Barcelona Fútbol Club con Lionel Messi. Le hemos ganado. Qué bien, qué bien. Vamos, bueno, recibimos más bien al Locomotiv de Moscú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dos por cero, perfecto. Continúa la acción, muchachos. Ahora volvemos contra el Locomotiv, pero lo visitamos en casa y le metemos 4 por cero. Sigue la Champions. Benfica en su casa y le ganamos 2 por 0. Brutal. Partido duro, muchachos. Recibimos al Barça de Lionel Messi. Dos por dos. Muy bien, los octavos han quedado de la siguiente forma. El Inter nos recibe a nosotros. El Bayern al Arsenal, el United al PSG, el Barcelona al Liverpool, el City al Nápoles, el Real Madrid va ganándole al Mónaco, los Spurs van derrotando al Valencia y el Atlético va perdiendo, perdiendo, perdón, ante la Juve. Nosotros tenemos partido importante. Están ofreciendo dinero por Bayley, que está cansón y no entiendo por qué si tiene minutos. Eso es lo que digo que no me ha gustado mucho de este FIFA. Vaya, vaya. Volvemos, pero de locales, perdón, contra el Inter. Vamos ganando cómodamente, chicos. Los cuartos de final se calientan, muchachos. El Madrid le va ganando al Tottenham, el Liverpool va perdiendo ante el PSG. Nosotros recibimos al Bayern y el City al Atlético de Madrid. Tenemos una plantilla interesante. Muy bien, lo vamos a enfrentar tal cual como ven ahí, chicos. ¿Cómo ven ahí esa plantilla? Vamos a enfrentar este partido porque está dificilísimo, muy difícil, recibiendo al Bayern. Que le ganamos 4 por 0. Brutal. Brutal. Partido de vuelta, partido de vuelta. Estamos muy cómodos, estamos muy cómodos, muy cómodos, muy cómodos, ganando y derrotando a todos. Semifinales, muchachos. El PSG nos recibe y el Real Madrid contra el Atlético, más bien. Nosotros vamos de visita ante el PSG. 2 por 1, gol de visitante. Esto no me gusta. Muy bien, partido decisivo, chicos. Estamos a 90 minutos. Vamos 2 por 1, perdiendo en el global. Y creo que hemos derrotado totalmente al PSG. Tendríamos un 4 por 3 a nivel global. Así que vamos a la final. ¡Let's play! Muy bien, caballeros. Al ser finalistas, pues vamos obviamente a mirar las estadísticas. Rashford, 41 goles. ¡Qué brutalidad este señor, chicos! Es el goleador, tal vez. Un gol para este Riccord que no tuvo muchos minutos en esta temporada. 8 goles para Paulinho, 18 para este Amiri. Por aquí, por aquí, este señor Talisca también con 10 goles. ¡Wow! Domínguez con 33. ¡Qué jugadores, Domínguez, chicos! ¡Qué jugador! Ahí lo tienen. Brutal, explotando sus propios límites con 89, porque creo que su potencial es de 88. O sea, que se superó por un poco más. 33 goles. ¡Qué locura! Son los goleadores junto con Rashford. Sí, creo que sí. ¡Ah! Este señor Chiguel, inclusive, se hizo 4 tantos, chicos. Brutal. Miremos aquí, déjenme ver una cosa. 41 tantos para este señor y 33. ¡74 goles de estos señores! Este señor hizo un promedio bastante interesante, 49 partidos, pero Rashford estuvo más brutal todavía. Veamos en lo financiero. Veamos lo financiero, chicos. Decimos que Nicolás Domínguez creció un 36%, 57% para Rashford. León Bailey con 30%, que al fin, se tranquilizó y al final, bueno, va a continuar con nosotros. 13% para este joven. Paulinho con 70%. ¡Qué bien, Paulinho! Amiri, 11%. Talisca, le faltó un puntito para llegar a su máximo esplendor, pero bueno, Talisca con 12%, este señor 43%, Demiravi 3%, Domínguez 78%, Diaby 28%, Sangaré 65%, Guambisaca con 76%, superando sus propios límites. Wiser 13%, Bender cayó un 6%, pero bueno, es lógico, 33 años. Este señor subió un 12%, Salisu 133%, es brutal. Este señor le dimos muchísimo, muchísimo entrenamiento. Rexos también con 15%, Ta con 69%, aquí, aquí, 69%, 4%, muy bien. Wendel, 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 más bien. El brasileño con 46%, Shewell con 54%, Long con 7% y Meret con 110%, chicos. Eso sería lo que a los jugadores o al club como tal respecta. Tenemos una plantilla de 52, 53, mil millones, 1050, un promedio más o menos, una plantilla de más de mil millones. Esto es hecho números así rápidamente, o sea que tenemos una plantilla bastante costosa, más de mil millones puede costar. Hagan sus propias cuentas y luego me informan en comentarios realmente cuánto es. Vamos a mirar el crecimiento del club. Muy bien. Valor del club, 1080 millones. La proyección era 1,500. Bueno, no estuvo nada mal. Tuvimos muy buenos ingresos, 587 millones, ganancias 388. Como pueden ver, 587 millones. Los gastos fueron de 198 millones 300. La camiseta más vendida, la de Rashford, Amiri y Talisca. Obviamente, miren. Wow, wow, wow. El presupuesto, iniciamos con 168. Tenemos 154, pero somos campeones de liga. Presupuesto de sueldos, tenemos 300 mil. Estamos muy bien, chicos. El club, cuando inició, tenía un valor aproximado de 500 millones, un poquito más, como 600 casi. Y bueno, ya tenemos casi 1,100, o sea que tuvimos un crecimiento importante. El presupuesto era de no cincuenta y tanto, 70 millones tal vez. Y bueno, terminamos con 154. Plantilla superior a los mil millones. Entonces, creo que fue algo bastante, bastante bueno, chicos. Así que voy a ver, voy a ver. Sí, creo que voy a dejar esa alineación. Mírenla bien, chicos. Talisca, Dominguez, Chihuel, creo que sí. Vamos a la entrevista. Vamos a dejar hoy la entrevista a ver qué dicen, qué nos comentan, qué es lo que preguntan. ¿Podrían contarnos cómo manejan la fatiga? Pues estemos cansados, están igual cansados que nosotros. Trabajamos duro para llegar hasta acá. Muy bien. Respecto al... ¿Cuál es la sensación general respecto al partido anterior? Tienen que jugar mejor. Tenemos tácticas efectivas. Muy bien. Sí, 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 chicos. Una vez terminada la entrevista, ya verán de lo que estamos hechos. Vamos al partido, chicos. Y nos vemos allá porque voy a enviar saluditos. Muy bien, chicos. Como pueden ver, calientan nuestros muchachos. También los señores del Atlético de Madrid. Ay, olvidé mostrarles, pero bueno. Bueno, ya veremos si ahorita miro la posición de la liga. Dejémoslo para el final, pero bueno. Dejémoslo así, chicos. Lo dejaré en una captura de pantalla al final del video. Una vez termine el partido, me despediré, pero les voy a dejar la captura de pantalla. Bueno, vamos a enviar unos saluditos aquí rápidos. Muy, muy rápidos. Tom Max, el pro. Me dice que le encantan mis nuevos carreras. Muchas gracias, Tom. Tom. top, top más. Tom. Seboxian, Xe, Juan Carpio, Alejandro Muñoz, Dani Salgaña, salúdame porfa. Dani Saldaña, perdón. Dani pregunta que si los reconstruyendo continuan. Claro que sí. También vamos a hacer reconstruyendo con equipos latinoamericanos, pero pues por ahora vamos despacio, chicos. Tengo que, bueno, manejar mi tiempo. Denme tiempo, muchachos. Un saludo muy grande a todos ellos Un abrazo también Vamos a darle inicio Chicos, no olviden que estamos subiendo contenido todos los días Del modo carrera con Morca Ya hemos finalizado la primera temporada Y pues vamos a por la segunda Ahí está nuestra alineación Chicos, concentraditos Bienvenidos, pónganse cómodos Poderoso Lai Tenemos equipazo hoy en día Con este Bayern 04 Que nos costó hartísimo Llegar hasta aquí Y pues, hombre Aquí vamos Vamos a ver si valió la pena Muy bien, muy bien Muy bien Falta, 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 falta Penalti Chicos, he notado que últimamente disputamos muchas finales Contra el Atlético de Madrid No entiendo por qué Me hubiera gustado con otro equipo Porque ya hemos jugado bastante Y claro que sí es penal Chicos, claro que sí es penal Vamos, vamos a ver Intentémoslo aquí Intentémoslo 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 Ay, qué gol estúpido Fue un gol estúpido Realmente fue un gol estúpido Un poco de Pero fue un gol bastante tonto Muy bien Muy, muy bien Excelente Chicos, 1 por 0 Ya esto suena que es nuestro Miren a Nicolás Domínguez Haciendo golecito Continuemos Let's play Atentos Excelente Excelente Ay, Rashford Ahí están chicos Goleando Tan, tan, tan Cuta, cunta Cuta, cunta Muy bien Ahí bailar un poco Esto creo que ya es nuestro Chicos Esta plantilla que hemos armado De una manera brutal Con Rashford Creí que ibas a hacer una volea Más hermosa Más llamativa Pero no Fue un gol realmente sencillo La jugada la inició Talisca Me está gustando muchísimo Talisca Gran jugador Ya tiene unos 28 en este momento Pero bueno Me parece interesante El brasileño Ahí vamos Paulinho Paulinho Gol, 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 gol ¿Pero estás fuera de lugar? No Doble telerash Pero esto fue más que todo Un gol El pase fue perfecto para Paulinho Y Paulinho no quiso hacer el gol Dijo Tú eres el goleador de la temporada 41 tantos Con esto ya serían 43 Y muy bien Vamos goleando Hacían Bueno el episodio anterior Nos fue bastante regular En la final Y creo que también fue contra este equipo Pero en este bueno Vamos bastante bien Perdimos de hecho la final Con el Arsenal ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos chicos! El árbitro les está dejando ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Ve Gabriel Jesús! ¡Qué bien! ¡Por Dios! Finalizando el primer tiempo Nos llega un gol que podría Poner en riesgo Nuestro Aunque llevamos tres ¿No? Llevamos tres Ellos llevan uno Minuto 45 Finalicemos esto Pero hombre Hay que tener cuidado Porque a cualquier momento Se nos salen de las manos Perdemos el control Y podemos estar perdiendo también De paso el partido Muy bien Vamos al segundo tiempo Rápidamente Hemos hecho algunos cambios chicos Este señor Chuguesa Chuguesa lo hemos traído Por Paulinho Que bueno Paulinho no tuvo mal partido Pero quiero probar a Chuguesa A ver qué tal Porque sería interesante Tenerlo tal vez en el Morecam Me gustan mucho sus números Es muy veloz Tiene mucha potencia Y también le hemos dado minutos A este señor De Mirabi Creo que se llama Ay miren 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 Ay que golazo Que buen gol chicos De Mirabi Que Bueno Acaba de entrar Bueno Le dimos minutos En el segundo tiempo Y la asistencia Majestuosa Por parte de Redford Y ahí tenemos gol Este señor No lo puede creer No puedo creer Que me goleen tanto Dice Llano Black Miren que bien Perfecto Buena Maestra De Mirabi Excelente Excelente chicos Cuando tal vez El Atlético de Madrid Se acercaba A su segundo tanto Nosotros Le tiramos Este baldado Y agua fría Chicos Está tocando La bastante bien El Atlético de Madrid Nos tienen masacrados Pero pues bueno Estamos tranquilos Estamos defendiéndonos No tenemos ninguna necesidad De buscar goles Ahí está Richarlison Vamos a hacer un cambio chicos Va Bailey al descanso Y Llega el señor Diaby 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 A ver Que tal viene Diaby Si viene potente Si viene Recargado Pues obviamente si Porque No ha tenido minutos En este partido Y por ende Se nos merece Tuvo una actuación Formidable Durante la temporada Demirbay 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 Que es lo que dice El comentarista No se Yo soy Ya saben que soy Un poco malo Pronunciando los nombres De algunos jugadores Final chicos Final Final Gloriosa victoria Definitivamente No estuvo tan complicado El equipo hizo Lo suficiente Digámoslo así Goleamos Importantísimo eso En el episodio anterior De esta serie Nos fue bastante mal Porque perdimos A pesar de que nos llevamos Las cuatro temporadas Pero no lo logramos Ese episodio Lo encuentras en las tarjetas O en la descripción Está la lista De reproducción completa Para que vayas Y mires El Reconstruyendo con el Arsenal Que en realidad No nos fue tan bien Como quisiéramos Pero si creamos Un equipo de ensueño En este caso También hemos creado Un equipazo No olviden que al final Vamos a dejar Que Voy a dejar una captura De pantalla Diciendo Que tan O como nos fue En la liga Porque olvidé mostrar Chicos ahí está Jonathan está Brutal Muy felices Yo de mi parte No es más Me despido Espero les haya gustado El episodio Espero que comenten Dejen un poderoso like Chicos Se viene también Forjando estrellas Se viene un Episodio Con Eta Quefusa Cubo También se viene Algo con Alex Alcalá Con estos jugadores Chicos que Prometen romperla En el futuro Muchachos De momento Los dejo con esta Gran celebración No he decidido Cuál es el próximo Reconstruyendo Pero bueno Ya lo dejaré En el comentario Fijado Sin más Me despido Poderoso like Chicos Adiós Esa compañía Que todo equipo Necesita Que es la hinchada Y ahora Le toca a ellos También festejar Y vaya Se lo van a hacer Ya tanto Como lo hagan Los jugadores Que es la hinchada Que es la hinchada Que es la hinchada Que es la hinchada